No sé si empezar primero por las… Amigo, voy a dejarla, voy a presentar primero. Es que hizo una cosa ahí, yo soy enemigo de eso, le taché todo y es elegible. Era como una hoja ahí… Bueno, bueno, somos pocos, así que yo lo quiero presentar. Yo lo invité personalmente porque yo quiero que conozca a una persona fuera de lo común. La verdad, en medicina van a estar esto, pero aparte de la medicina, él es fuera de lo común, no se pierdan la oportunidad de conocer y hablar con él. Es muy poco tiempo para conocerlo dos días por todas las cosas que hace. Por todas las cosas que hace. ¿Qué pasa? No, no, acá lo tengo. Por todas las cosas que él hace, desarrolla en su vida paralela a la oftalmología, porque él tiene una vida paralela a la oftalmología, con un montón de obras que realmente son bárbaras. Y esto, ha aprendido de sus residentes a seguirlos con la investigación de Jesús Merallo, dejando otro telos. Él nunca se quedó atrás. Y entonces van a ver una cosa para mí que es súper interesante en medicina, pero como filántropo de la vida es otra cosa. Así que aprovéchenlo, va a estar dos días con nosotros. Sería un placer que ustedes nos conozcan. Mi amigo, Ejilio. Gracias. No más. Gracias, Roberto. Yo les puedo decir a ustedes, muchachos, porque bueno, de pronto somos dos ahí los veteranos, pero el resto todos son muchachos. Y el mejor consejo que ustedes pueden tener de mí en esta experiencia es que nunca es tarde para aprender. Yo me hice PhD cuando cumplí 66 años en la Universidad de Oviedo en Ciencias de la Visión. Y cuando tuve, lo digo porque me siento orgulloso, fui cumulado de la tesis y el rector de la Universidad de Oviedo en el Paraninfo me dijo, y me siento orgulloso porque usted, con todo el respeto, es el PhD más viejo que graduado, ¿cierto? Entonces, bueno, esto que yo les voy a contar, básicamente, no es una conferencia que yo tenga para dictarles en congresos ni nada, porque es un poquito extensa. Esto es un material que yo me hago para mí, como decía el doctor Turbayo, para mí mismo. Y resulta de gusto para mucha gente porque tiene todo lo que se puede hacer al día de hoy, no a la pasada que presenté, sino al día de hoy, lo que se puede hacer en regeneración de superficie. Y ustedes saben que, ustedes saben que, después de las ametropías, después de las ametropías, la superficie ocular es el problema número uno que tenemos los oftalmólogos, que tienen los optómetras y que tienen los médicos generales. porque, lamentablemente, las mujeres más que los hombres llegan a una edad donde, yo soy un poquito folclórico para hablar y les cuento los dichos que tengo. La mujer llega al consultorio 52 años y le dice, señora, lo que usted tiene es una cosa normal, porque cuando usted llega a una determinada edad, sus hormonas se le caen. Y al caerse sus hormonas, la menstruación se le pierde, empieza pelo seco, piel seca, ojo seco, nariz seca, boca seca y señorita seca. Señorita no, yo soy casa, no importa, señora, pero todo se le seca a uno. Entonces, en la vida tienen que aprender a manejar eso. Y, sobre todo, no la formulación de las góticas que todos los mandan, porque un médico general puede mandar. Pero cuando usted llega a un momento de supraespecialización en superficie ocular, de todas partes le empiezan a mandar gente. Y ya en el ejercicio en que yo estoy, pues, yo veo solo pacientes privados, privados, pero que pagan o no pagan. A mí no me importa ya que pagan porque tengo un grupo que trabaja por mí. Pero sí disfruto intensamente hacerle todo lo que haya por hacer y pelear en las sellemos, en las prepagadas o en el, ¿cómo se llama?, la caridad. Que dicen aquí que Roberto Saldívar me dijo que él hacía caridad. De la obra, de la obra social, que yo pensé que era caridad y son todas las prepagadas, ¿cierto? Pero una labor social. Entonces, estas son las enfermedades que ustedes teóricamente pueden tener y algunas más que quieran poner. A nivel de la glándula lagrimal o de meibomio, a nivel neurotrófico, son las enfermedades y están más o menos en su orden de mayor gravedad. Y aquí estas inmunológicas, que son las que más me llegan en este momento y son las que con mejores resultados estoy trabajando. Porque la gente le dice a uno, doctor, en mi vida desde hace muchos años había estado tan bien como estoy. Estoy feliz. Y ese feliz, yo soy un publicista número uno, sin necesidad de que me ganen más plata. Pero que me gratifiquen en ese momento. Le digo, si tiene amigas, si usted tenga, tráigales que yo les puedo ayudar. Y es un factor multiplicador. Aparte del grupo profesional que tengo, que todos me refieren a mí, en la expresión folclórica también, los chicharrones de la superficie ocular. No sé cómo llaman los chicharrones. Entonces, seguimos. Entonces, aquí están el resumen de lo que les voy a hablar, en donde están los factores de crecimiento, la insulina, cómo trabajan las glándulas, este que es absolutamente nuevo costoso, la neurotización, los gabapentinoides, la matriz extracelular, los glucosaminoglicanos que actúan como scaffold, los inmunomodores, el listigraf, la neuroestimulación, el ácido hialurónico, crosslinking del ácido hialurónico, la miel, la vitamina C, vitamina 2. Entonces, empecemos. Y lo primero es que les quiero contar que desde hace mucho tiempo yo vengo trabajando los factores de crecimiento y nos hemos seguido por Anitua y Merayo. Estos dos son grandes amigos y Merayo lo conocí en Boston cuando estaba haciendo con Foster su fellow y me dijo me quiero ir para Bucaramanga. Entonces, lo invité, llegó a Bucaramanga. Mi señora no sabía, lo metí un mes allá y casi se me ha caído, pero fantástico. Le dio un curso a los fellows y residentes de mes y medio en inmunología y yo le enseñé a hacer cirugía refractiva. Y de ahí nació hace 20 años, 25 años nuestra amistad y en este momento es conferencista número uno en el curso básico que hacemos para fellows y residentes todos los años. Después cogimos lo que hacía Anitua y lo modificamos en base a la doctora Amable, que es una brasilera PhD también. Y entonces le cuento, nosotros tenemos en Bucaramanga un banco de multitojíos de terapias avanzadas donde sacamos córneas, producimos la membrana, sacamos piel, sacamos huesos, sacamos todas esas cosas que se le sacan a los cadáveres y allá nos preparan el factor rico en factores de crecimiento porque ya no son plaquetas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, ustedes van al laboratorio N que tengan, que tienen que tener un laboratorio, ojalá se agruparan y tuvieran un mismo laboratorio para que presenten con igual calidad los productos, sacan de acuerdo a lo que necesiten porque ya en este momento no es 70, en este momento podemos sacar 200, 210 centímetros y los congelan, hacen el plasma y lo congelan y al mes vuelve y la doctora Martica Arango le prepara otros frascos y me prepara las cuatro inyecciones y al otro mes vuelve porque es 0, 30, 60 y 90 que se ponen los tratamientos. Entonces, el hecho es que por cada 20 tubos, cada tubito de estos trae 3.5 centímetros, había uno de 7 pero lo sacaron, sacamos 70 centímetros de los cuales salen 16 centímetros de plasma y finalmente cuando hacemos todo el proceso salen 5 centímetros de factores de crecimiento, ya son factores de crecimiento, ahí ya no se habla de plaquetas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Por qué no pasa? Aquí está. Entonces, empezamos por decir que ustedes sacan la sangre y le ponen el citrato de sodio que tiene que hacer y se centrifuga a 300 gravedades 5 minutos por 18 segundos. Entonces, una vez centrifugado aparece esto, el plasma en la fracción que tiene menos plaquetas, más plaquetas, leucocitos y sangre. La fracción que tiene leucocitos y sangre la botan y la pasan a la fracción 1 y la fracción 2. Aquí están todas las plaquetas pero abajo es donde más hay. Entonces, vuelven y la centrifugan nuevamente a 700 gravedades, 17 minutos, 18 grados y aquí quedan un poquito de plaquetas pero el mayor queda aquí, la mayor suspensión. Entonces, se toma esta base de las plaquetas un centímetro entre todos los frascos, se junta un centímetro, viene más o menos aquí y se le agrega 0,3 del plasma, del otro plasma que tiene poquito para hacer volumen, ¿cierto? Para hacer volumen porque no le sale muy poquito. Y después de que ustedes sacan y ya la tienen allá, entonces viene el proceso de ruptura de las plaquetas, que aquí está la gran variable. Hacemos doble fractura. Entonces, una es química con el cloruro de calcio, 20 milios moles se diluye y se rompe la, digamos, la envoltura, la membrana de la plaqueta y después se incuba por actividad física, una hora 37 grados y luego se baja 16 horas a 4. Eso automáticamente descompone todas las plaquetas, ya no una parte, sino todas las plaquetas. Y después que descomponen todas las plaquetas, viene la separación de los bioelementos. Entonces, aquí vuelve y se centrifuga, que esta parte es nueva, se centrifuga 3 mil gravedades, 20 minutos, 18 grados y aquí ya sale. Este sedimento se bota porque ahí es toda la cáscara, digamos, de lo que fueron las plaquetas y aquí está el factor de crecimiento, que tiene complejos, citoquinas y factores de crecimiento. Pero los complementos y las citoquinas en la mayoría de los casos no son buenos porque son elementos importantes en una córnea sana, pero en una córnea enferma resultan proinflamatorios. Entonces, si usted lo quiere usar con esto completo, aquí lo puede usar ya, pero nosotros lo llevamos sin componente y le metemos calor 56 grados por una hora. Cuando yo le metemos, yo no hago nada de eso, yo todo lo pido, pero hablo personal porque es el que ayuda a montar todo eso. Y se denatura el complemento y le hacemos glum y ahí sí queda el factor de crecimiento puro. Ahí ya no se habla de plaquetas, sino factor de crecimiento absolutamente enriquecido, tres veces más, por ahí decía en alguna parte que lo llegamos a ver tres veces más. Bueno, entonces eso es cuanto a los factores de crecimiento, que más adelante les explico dónde los usamos. Porque una cosa es que ustedes los tengan, que sirven para muchas cosas, pero otra cosa es cuándo los van a aplicar. La otra cosa bien importante es la diabetes mellitus trae complicaciones asociadas. Todos ustedes saben, todos ustedes han tenido pacientes diabéticos y la diabetes cuando no se cuida es una enfermedad progresiva que ataca todas las estructuras del ojo, el ángulo, el cristalino, la superficie, la conjuntiva, todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Va dañando la córnea dependiendo de la gravedad. Y, obviamente, desde el punto de vista, en la medida, el 50 al 70 por ciento, en algún momento de la vida de las diabetes no compensadas, llegan a tener alteraciones de la superficie ocular. Bien sea por la edad, es decir, muchos años de diabéticos, bien sea por la hiperglicemia o bien sea por la glicolisis, que es el fenómeno oxidativo que producen todos los radicales azúcar, que es lo que más daña, lo que más daña el organismo. No solamente a nivel del ojo, sino a nivel de las piernas, la microvasculación rompe los pericitos, empiezan los microaneurismas en el ojo y en la diabetes, en la retina y todas esas partes. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les decía que hay dos factores, la hiperglicemia y los productos de glicolisis. La hiperglicemia automáticamente genera en la proteína 3, ligada al factor parecido a la insulina, esto se dispara, la hiperglicemia dispara esto, ¿cierto? Porque como que busca insulina, pero no encuentra insulina, entonces dispara esto y al subirse este factor parecido a la insulina, este factor va y se le pega a los receptores reales de la insulina. Y al pegarse al receptor de la insulina, automáticamente todo lo que desencadena una buena insulina, la estimulación, dice, al diablo con los factores neurotróficos, al diablo con los factores de crecimiento, crecimiento epitelial. Esto es lo que vamos a utilizar. Y esto también lo vamos a utilizar, factores de crecimiento. Entonces, con esto ya vamos fregados. Hay un daño nervioso, empieza a alterarse toda la estructura de la superficie y también empieza a generarse a nivel corporal todo lo que es la mala cicatrización de los seres diabéticos. Usted sabe que las úlceras del diabético. Y el otro producto es la glicolisis, que es el peor de todos, que estos productos generan inflamación donde estén. Y automáticamente, al generar la inflamación, llaman a la respuesta inmune. Y todas las células, ese ejército que uno tiene defensa, se va para el ojo. Y allá empieza la hecatombe, la pelea y todas las cosas. Entonces, esto daña los factores, ya le habíamos dicho, los esfingolípidos. Y entonces, al dañar los esfingolípidos, ahí le pegan ya la microvasculación, dañando los pericitos del plexo subvasal. Entonces, hasta ahí, más o menos, llevamos el daño que hace la... Esto no es mío. Esto es de Petrópolis. Esto, pero uno copia a veces para poder explicar. Sí tenemos el confocal. Pero ustedes encuentran que la córnea neuropática se reduce la densidad de las fibras nerviosas en la medida de la gravedad. Mire esto, mire, moderada, leve, moderada y grave. Se disminuye la cantidad y las ramificaciones también. Entonces, automáticamente, la sensibilidad de la córnea empieza a fallar. Y al fallar la sensibilidad de la córnea, empieza a resecarse la córnea. Y al resecarse la córnea, empieza a llamar la inflamación. Y al mortal la inflamación, daña los factores neurotróficos. Al dañar los factores neurotróficos, se daña el epitelio. Se empiezan a estallar las células epiteliales y empiezan esas úlceras que no mejoran con nada. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿a dónde tengo que apuntar? Tengo que apuntarles allá de pronto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, en el diario Vivir, los internistas, con los cuales yo me meto muchísimo porque soy amante de la diabetes, le pregunté y le dije, empezamos a... Lantus es, todos lo conocen, es una ampolla que viene de las unidades graduadas. Entonces, empezamos a poner, en un caso que teníamos desesperado, que no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. Le pusimos cuatro unidades de insulina que no es de nosotros. El invento de la insulina no es de nosotros. El invento de la insulina es un camino desesperado. Cuando usted ve que tienen que, para mejorar las úlceras y todo eso, tienen que arreglarle la hiperglicemia y la glicolisis y le ponen insulina y los pacientes diabéticos se mejoran y dicen, pues que hagámosle esta vaina a ver qué pasa, ¿cierto? Y le pusimos a la carboximetil celulosa, aquí esto, como dice el acto, yo no tengo interés comercial, pero es carboximetil celulosa, el que ustedes quieran, ¿cierto? Y tiene 60 unidades, le ponen, cuatro unidades por mililitro tienen, a lo que le pongan y le aplican tres veces al día. ¿Y qué ha pasado? Esto está publicado, esto es para decir que está publicado porque las cosas a veces pueden aparecer como inventado. Entonces, este es un paciente resumido que no mejoraba con nada, después de un nebrinoma del acústico. Y le habíamos hecho de todo y generó una lesión neurotrópica. Y no teníamos el senergermin que vale 14 mil euros. Y no teníamos el casicol y no teníamos... Entonces, dijimos, metamosle esa vaina a ver qué pasa. Y le empezamos a poner eso. Y empezó la ulcerita que estaba... Ah, es que me fui para el otro lado. La ulcerita que estaba así de grande, ustedes ven cómo empieza a cerrar, cómo va cerrando y cómo, finalmente, cómo cerró completamente. Entonces, dijimos, esta es una posibilidad de instrumento que tenemos para pegarnos cuando tengan casos desesperados. Bueno, sigamos. Ahora viene ya el otro punto. A ver, esto me perdí. Aquí. Entonces, esto, esta no es la glándula lagrimal. Si ustedes ven histológicamente, esto es una glándula salivar. Pero, digamos, se puede homologar porque en la glándula salivar, como en la glándula lagrimal, se infiltran los linfocitos en el síndrome de Schöger. Y eso es lo que hace que la glándula se vaya deteriorando, matando los asinos y cerrando los ductos. Entonces, cuando ustedes tratan con factores de crecimiento, cuando ustedes tratan con factores de crecimiento, las glándulas empiezan a regenerar los asinos y empiezan los túbulos, donde está el estímulo de que llama a los linfocitos para que vengan a acabar con esa glándula, empieza a regenerarse. Pero si de fondo la reacción inmunológica sigue, le pone el tratamiento y el paciente dice, estoy feliz. Doctor, usted cambió mi vida, no sé qué. Y vuelve a los cuatro meses otra vez igual fregada. Entonces, ¿qué pasa? Que no controlamos la reacción inmunológica. Y si usted no controla la reacción inmunológica, nada saca poniendo factores de crecimiento y factores de crecimiento que el paciente no va a mejorar. Entonces, llamamos a un internista que se llama Gerardo Ramírez o la doctora Claudia Sorsa de cáncer, y le dijimos, Claudia, ayúdenos. Y me dijo, doctor, yo no le puedo poner eso porque el regasizumab está aprobado solamente para artritis reumatoidea. Y yo no le puedo poner al síndrome de Schöger. Entonces, yo mando al centro de cáncer poner regasizumab, a Claudia, al otro y pongo, paciente con artritis reumatoidea, síndrome de Schöger, regasizumab. Entonces, ya el INVIMA no me puede castigar. Además que el INVIMA, uno tiene las herramientas... Hay una cosa por la que yo hice el PhD, y es que cuando usted pone PhD en alguna cosa así sea falsificado, la gente come cuentos y los artículos y toda parte se lo publican a uno. Ahora, en esencia no es una trampa, pero en esencia es una realidad, ¿cierto? Mande un artículo y pone Pedro Pataquiva, Pedro Cárdenas. Pone Pierre Cardin, que es el mismo Pedro Cárdenas. Dice, a ese sí se puede, ¿cierto? Entonces, le ponemos un gramo inicial y luego... Y esto tiene que ser endovenoso, un gramo cada 500 de suero en la Foscal, en la clínica donde yo trabajo, en el centro de cáncer. Eso sí tienen que cuidarse mucho porque esto tiene... Ah, por aquí yo le había puesto. Esto puede generar problemas trombóticos en la microcirculación y se metió en un follón, como dicen los españoles. Entonces, es mejor cuidarse. Entonces, aquí está, ¿cómo se pone? Los factores ricos de crecimiento, porque aquí ya no hay plama. Entonces, se le inyectan... Ojo, para no metérselo en el ojo. Se inyecta un centímetro en la glándula de cada ojo y un centímetro debajito del tarso en ambos párpados. Día 0, día 30, día 60 y día 90. Esto no es invento mío. Esto lo copié a Marcel Ávila, que es otro doctor en Colombia, que lo hizo, pero colgó la esta y no siguió. Entonces, yo lo llamé y le dije, voy a usar esto. Me dice, claro, use lo que quiera. Hay mucha gente que es muy generosa, siempre y cuando uno de los créditos, ¿cierto?, que es muy importante. Aquí, mira, ¿qué dice? ¿Qué dice Marcel Ávila? Usted puede usar el material que quiera y yo tengo diapositivas y pongo Roberto Albertace ahí. Bueno, entonces, se inyecta esto, aquí está. Eso es el tratamiento que mejora sustancialmente ese factor de crecimiento que yo les dije que preparara, ¿cierto?, y cómo se prepara. Ese artículo de la doctora Mable está publicado. Entonces, ustedes simplemente lo bajan y le dicen a la persona, bueno, sigamos. Ahora, ¿qué se hace con las glándulas de meibomio? Porque las glándulas de meibomio, lo primero, en el orillo, cuando se secan por caída hormonal, que es ojo seco acuoso, o se secan por enfermedad inmunológica, producen una hiperkeratosis y las glándulas se empiezan, lagrimal y de meibomio se empiezan a secar. Y usted mira a un muchacho de 20 años y ve las 22 glándulitas ahí, divinas, funcionantes, las comprime y sale un líquido citrino, blanquito, no en chorros, pero sale. Y usted me coge a mí, normal, que tengo ya un poquito de ojo seco, y me aprieta eso y no sale tanto y lo que sale, sale como un menjurje, como una mantequilla ya un poquito blandita. Pero si coge estos casos y usted los aprieta, no le sale nada. Y si usted los lleva y les pone, les raspa la boca, quitándole la hiperkeratosis. Les ponen calor para que la mantequilla, o sea, la grasa que tiene ahí la glándula de meibomio se ablande y luego lo aprietan, automáticamente drenan. Y vuelven y drenan a los 15 días, 20 días, y vuelven y drenan al mes y medio. Esas glandulitas con el tratamiento que le están haciendo, con el rebasisumab y en casos fenómenos inmunes, donde no haya fenómenos inmunes no pongan a las viejitas, por ejemplo, o a los viejitos, simplemente le ponen la inyección y se le hace la limpieza y el drenaje y ellos empiezan a mejorar. Y los factores de crecimiento también los ponemos en forma de gotas. Entonces, se le inyecta al paciente y también por aquí debe decir en alguna parte. Entonces, raspado la hiperkeratosis, colocar el calor a algunas glandulitas que usted las raspa, ve que la boca cuando aprieta así, pero no se abre. Entonces, se cogen como unas agujitas que las venden, me las dio Víctor Pérez, que es un gran amigo que estaba de Boston, se fue para Duke, de Miami, se fue para Duke. Y uno chusa y aprieta y sale y quedan destapaditas. Entonces, luego de destapar las glandulitas, algunas, tiene que meterme y corre el riesgo de no ir a infectar eso. Esto, exprime la glándula con la pinza, ahorita les muestro. Y este es el iLux que sacó Alcon ahorita. Aquí lo pueden ver, creo que lo van a mostrar aquí hoy. Vale 22 mil dólares. No sé si ustedes lo puedan conseguir por placement. Cuando ustedes tienen alianza Pharma, lentes intraoculares, lentes de contacto con Alcon, le suministran el Costellation, le suministran todos los equipos y usted los paga con placement. Entonces, se les dan gratis y los paga el paciente en última hora, ¿cierto? Entonces, está el iLux, que no lo tengo, no lo tengo, pero yo le estoy mostrando todo lo que hay, ¿cierto? Tengo el Mivo, que ese sí se lo va a mostrar, y ya les dije cómo las inyecciones, y también los factores de crecimiento los pongo en gotas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es otra herramienta que también nos ha dado muy resultado, que lo voy a hablar ahorita más adelante. Y es, yo le pongo los nombres. Preflu, ese es fluorometalona o prenisolona. Tac es tacrolimus, i es insulina. Entonces, yo le digo a la secretaria, un pretac i o un flutac i, o un flutac o carboximetil con i. Entonces, ella ya sabe, porque a veces dice, le voy a poner insulina, y no, doctora, mi insulina no me ponga, ¿cierto? Y esa dosis de insulina puesta en ella, no, 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 pero pasa cualquier, usted me fue el que me alborotó la diabetes, ¿no? Entonces, y le pongo corticoide inmunomoduladora de insulina tres veces al día. Cuando este fenómeno se asocia de la rosácea, de rosácea, entonces le ponemos el IPL, el M22, que también lo tenemos en el spa. Que les voy a contar a los que les guste la superficie, los mejores, y lo digo entre comillas para que no me tilden a mí, esto, el mejor negocio son esos spas. Porque ustedes, las mujeres, le quitan la plata al mercado, no compran ropa por irse a hacer cosas de belleza. Entonces, hágame esto, hágame esto, y yo vengo mañana, no, señora, no se puede todos los días, no importa, doctor, hágame la cosa. Bueno. Entonces, aquí está, ya, entonces aquí está el spa, donde este es el paciente que llega, le ponen el mío, que es calorcito, hay varias personas ahí trabajando. ¿Aquí qué es lo que está haciendo? Ablandando la mantequilla de la glándula de meibomio. Luego lo paso a una camilla, y en la camilla, esto es una pincita hindú, que le dije a Víctor, y le dije a Perreira, Gómez Perreira, el brasilero, cómprenla, es espectacular. De todas maneras, lo mejor, lo mejor, es los dos aplicadores. Pero, por tener un poquito de caché, que el doctor Galvis cogió y me exprimió allá eso, y eso duele. Entonces, con una pinza, y la pinza duele mucho, duele más la pinza, ¿cierto? Y hay otras cosas, otros aparatos que, que, bueno, no los nombro. Entonces, este es lo que tengo ahí, le ponen ya yo povidona, está el tacrolimus, está todo, lo esterilizan, lo limpian muy bien, tengo los aplicadores. Me pongo los guantecitos, y aquí está. Aquí estoy en un recintico chiquito que tengo, haciéndole el raspadito, luego cojo la pinza y le voy a prender. Esto tiene un rodillito, entonces uno hace, y va como exprimiendo y va drenando, ahí está la pinzita, aquí está, y aquí se ve como drena de bonito, después de que esté calientico. Este es el iLux, este es iLux que acaba, lo está lanzando Alcon, en Colombia ya lo lanzaron. Este es un aparatico, esta es la base que carga, este es el que empuja y hace la presión y prende la luz. Entonces, usted tiene una lupa aquí, le mete esto aquí en el fondo de saco, aquí tiene la lupa para ver, lo mete en el fondo de saco y luego lo cierra. Aquí lo cierra, por dentro de la conjuntiva está este aparato, esta platina, y por fuera está esta platina. Entonces, le pone calor, y después de que calor usted lo va apretando, lo va apretando y él le drena. La diferencia es que el aplicador vale medio centavo de dólar y este vale 22 mil dólares. Ahora, si usted tiene el flujo de paciente suficiente, porque el aparato vale 22 mil 500, pero, y viene como con 50 desechables, desechables que, no, cuento, para los gringos, y traen 100, traen 30 o 50, entonces, usted simplemente lo que dice es, los mete en agüita estéril ahí, agua tibia para que la grasita del anterior, que eso sí, que no tenga VIH o cosas de esas, que eso es importante que lo haga. Y aquí tiene la lupita para ir mirando la cantidad, este es con la lupita. Bueno, entonces salimos ya de este otro, este, ahora, algunas, algunas veces la, la, vienen los infectados, entonces, cuando están infectados, hago el mismo procedimiento, lo mismo, fíjense, si tiene telangiectasia, si tiene la rosacea, si no, no la hago, es la expresión, pero, le agrego acitromicina, con dexametasona, que ya lo tenemos en un cuento allá, lo produce el laboratorio ILAP, ILAP, o si no, el, el acidro, que no sé si ustedes lo tengan aquí, y acitromicina por tres días, eh, una cápsula de 500 miligramos, la repiten a los 12 días, el tratamiento igual, y le pongo los inmunomoduladores, bueno, ahí ya terminamos con el tratamiento, este es el, parte del spa, en donde, los pacientes llegan, y, obviamente no tengo esa clientela, porque, este es un muchacho de seguridad, este es otro, estos dos, fíjense el uniforme, pero, no, pero esto sí, pero, eso es buen negocio, porque, el paquete completo, lo vende uno, por limpieza, por sesión, sale como en 300, no sé cuántos eran, como en 100 dólares, cierto, bueno, y si va con la inyección, pues marca un poquito más, y lo usamos en el spa, para, para demos, mebomitis, para aplicar toxinas, rosacea, y factores de crecimiento, y, este es, la parte de atrás del spa, en donde hay, para limpiar los párpados, y la piel, donde hay, este es el, el M22, que es, para, la luz pulsada, para mejorar, bueno, aquí, yo, yo, semanalmente, me acuesto aquí, y voy a que me hagan, eh, la ultrafrecuencia, la, eso, para la piel, para, para los, para endurecer el colágeno, cierto, porque, desde que uno tenga la plata, hay que gastarla bien, antes que va para el cajón, y por lo menos para lucir bien, cirugía plástica, pero sí, para que no la, no quede tan destemplado, bueno, y aquí está, esta es María Paula Quintero, una de las, doctoras, que yo, he formado, 127, oftalmólogos, entre residentes, oftalmólogos, residentes, aquí está, donde se pone, y tal la cosa, ah bueno, esta es otra cosa, absolutamente nueva, que hay, esto no existía, el factor de crecimiento nervioso, no existía, en la historia no existía, y los alemanes, empezaron a trabajar, y, eh, gracias a un laboratorio, que es el laboratorio, Don P, eh, la queratitis atrófica, neurotrófica, que hace, altera el trofismo, y la sensibilidad, o sea, acaba, la, la, la función, fisiológica, y, acaba también, la, la sensorial, entonces, por lado y lado, la superficie, en las neurotróficas, como el neurinoma del acústico, como los pacientes con Hansen, como, los pacientes que abusan, de los lentes intraculantes, de contacto, como las personas, que usan, eh, ansiolíticos, y anestesia en los ojos, a veces que se ponen, por el ojo seco, llegan a esto, entonces, esto saltémonos, por ahora aquí, aquí está las ulceritas, que va generando, como llega, bueno, aquí, esta no, 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 no molestemos más, esto lo que llega a decir, es que, el daño, neuro, neurosensorial, y fisiológico, altera, la, el, el, el tejido neuronal, que es más o menos igual, a la diapositiva, que produce la diabetes, es muy parecido, pero, es copia también, porque es para los dos, el fenómeno es el mismo, entonces, aquí está, cuando son diabéticos, ya le habíamos hablado de los diabéticos, cuando, eh, son, eh, terapias neurotóxicas, aquí que, sean comunes, la neurocirugía, las enfermedades de la órbita, los traumas, y, aquí, por aquí está, el, el virus, el herpes, el abuso de anestesia, bueno, eso, automáticamente, todas las enfermedades, siguiendo ese ciclo, para no mostrar esto que es odioso, llega a producir el daño de la superficie nerviosa, y la superficie, la falta de nervios, la falta de comida para la, para la córnea, automáticamente, mata todo, se van muriendo los nervios, se van muriendo todo, pero los canales, los canales, hay una cosa que ustedes saben, que se llama la degeneración valeriana, cuando a uno le cortan un nervio, si tiene la capacidad de regeneración, la parte distal se degenera, pero el canal queda, y eso se regenera, por eso cuando ustedes tienen unas parálisis faciales, a mí me fascina la, la culoplástica también, yo hice de todo, pero a medida que he tenido alumnos, les voy cediendo, les voy cediendo, y ya tengo dos, tres para cada rama, entonces, vivo en coche, entonces, soy un remitidor, para ellos, y me meto en las cirugías que me provoca con ellos, entonces, en este orden de ideas, la, en el proceso, como les decía yo, hemos hecho de todo, y, encontramos, que, en el mercado, hay, ya, el, senergermin, que se, que se llama, comercialmente, observate, y que es eso, que es eso, es un medicamento huérfano, es decir, esos medicamentos, que, que para enfermedades, que no se saben que son, y esta la consideraron así, pero por, por laboratorios, Don Pe, por ahí debe decir, aquí está, mira, entonces, claro, son vivos, y cuando, son los únicos, les suben el precio, apenas sabe la competencia, que preparar estos, estos, donde son, productos biológicos, genetamente, producidos, son costosísimos, entonces, ¿en qué consiste este senergermin? es, consiguen, es una, es una, es un ADN recombinante, ¿qué quiere decir eso? son, dos ADNs, uno que ellos fabrican, y uno que tienen en una bacteria, entonces, le ponen a la bacteria, el ADN que ellos fabrican, y, se, se genera una reacción recombinante, y, en algunos puntos, el ADN, se, se fractura, y, en esos loquis entras, el nuevo, el nuevo, la nueva parte, del ADN recombinante, bacteria, que produce, factores, demostrados, que, hacen, que los nervios, vuelvan a crecer, tiene, es este problema, vale 12 mil dólares, ¿cierto? y, 12 mil euros, y, una gota, por, por cada dos horas, por ocho, ocho semanas, y eso es el tratamiento, el tratamiento, viene para las ocho semanas, ¿cierto? y, pues, la persona que pueda tener eso, yo diría, cómprelo, lo pone, y luego seguimos con insulina, y con el mantenimiento de las otras cositas, hay gente que, que ya da la vida por eso, porque, no tienen calidad de vida, bueno, aquí viene la neurotización corneal, esto también es otra cosa nueva, que yo, no sabía, ¿cierto? pero, leyéndola todos los días, encuentra uno, entonces, ¿qué es eso? Neurotización es la transposición, de un nervio sensorial, para rehabilitar la anestesia de otro tejido, entonces, cuando usted tiene una superficie que está dañada, en donde necesita el senergermin, para que, hombre, si no tiene el senergermin, páguele esta cirugía, y esta cirugía, utilizan el supraorbitario o el coclear, el supraorbitario es más grueso, y el supraorbitario es más largo, entonces, normalmente, usan uno de los dos, pero fíjese la importancia, usted puede coger este nervio, y no desensibilice esta parte, ¿por qué? porque, este y este, se superponen, en la, en la, inervación sensorial, entonces, cuando saque el uno, no se pierde el otro, y, se prefiere utilizar la desorbitario, porque son más grasas, más gruesas, y la neurotización, se genera más rápidamente, entonces, hay varios tipos, fíjese usted, fue escrito, en 1900, pero, en el 2009, Terzi, fue el que lo hizo por primera vez, haciendo los que hacen la, cirugía plástica, de, tensión coronal, se hace la incisión, se baja la casa, ahí localiza uno los nervios, los libera, hace un hueco, y se pasa, de este lado, lo pasa al otro lado, lo mete, por el fondo de saco con un tival, lo abre, y lo pega un lado a la derecha, y un lado a la izquierda, puesto suturaditos ahí, y él, busca los canales, que les dije yo, que se habían quedado, y él busca, y se regenera, tan rápido puede ser, que al mes, dos meses, pero a los seis meses, cuando dicen, el paciente empieza, con mejor, sin tinción, con buena función, lagrimal, y es así, de por vida, y no tiene que volver, a comprar el senergermin, ni ponerse insulina, ni ponerse nada, cierto, aquí está, entonces, aquí está, esta era, la incisión coronal, aquí está, el nervio, supraorbitario, luego, la hicieron, mínimamente invasiva, subiéndose, haciendo una supra ciliar, buscan, el nervio, ya tiene que tener, más destreza, tratando de no cortarlo, porque acaba con la cirugía, y la meten, por sobre la nariz, abren en el fondo de saco, y, se lo pegan al lado y al lado, y, ya, los que dominan eso, yo no, ni llegaré a hacer eso, cierto, las dos chinas, que trabajan conmigo, se van a hacer el curso de eso, y esta es otra, que usan, el nervio sural, aquí de la pantorrilla, y, lo cortan, y, se lo pegan, al nervio, su patroclear, o al nervio, eh, supraorbitario, y lo llevan, por el mismo conducto, y se lo pegan ahí, esta se demora muy bien, y dicen, que es muy agradecida, en los artículos, que he leído eso, bueno, ahí terminamos, con la neurotización, luego vienen, los gabapentinoides, que son derivados, del ácido, gamaminobutírico, el gamaminobutírico, son, son, inhibidores de la neurotransmisión, del sistema nervioso central, ellos, reducen, en los canales de calcio, su liberación, y, y bloquean el voltaje excitador, de suerte, que de esa manera, bloquean la transmisión de dolor, los grandes estímulos, y, son productos, de, de gran utilidad, para el dolor neuropático, o para esos pacientes, que ustedes tengan, en donde tiene dolor fantástico, fantasma, Ramón y Cajal, eh, presentaron un estudio, muy lindo, de los brazos fantasma, en donde usted tiene, un, un brazo fantasma, y, el nervio, tiene la propiedad, de volver a crecer, pero él empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, y forma, un neuroma, en la cabeza del nervio, y de pronto usted va caminando, y le dice, oiga compadre, uy, me dolió el brazo, y siente la mano, claro, las fibras que crecieron, que llegaban hasta allá, se quedaron en un ovillo, y ese, sienten dolores, nerviosos, sin tenerlo, usted está loco, tome psiquiátrico, usted cómo le va a doler el brazo, y si usted sabe un poquito, le da el gabapentino, y le dice, doctor, qué marra, ya dice, ahora me tocan, aquí ya no me duele nada, ni nada, porque lo tiene a punza, del ácido gamaminobutírico, bueno, y son estos dos productos, la gabapentina, que es un producto extraordinario, el nebrotin, y la pregabalina, los dos son muy, uno tiene concentración más alta que el otro, pero aquí están las dosis, y cómo se da, y todo eso, bueno, este es otro producto, que es el regenerador de matriz, hay un, los glucosaminoglicanos, eparansulfato, que están en la córnea normal, que están en la córnea normal, se alteran, cuando, aparece el ojo seco también, entonces, encontraron, que, el casicol, que es un polisulfato de la carboximetil glucosa, es, es, es un, una, una carboximetil, altamente glicosilada, con un radical, eh, eh, con azufre, y con, y con, hidrógeno, que forma un factor negativo, se pega rápidamente, y, permite, al ponerlo sobre la superficie ocular, que la regeneración, actúa como un scaffold, como una plataforma, para que todos los factores de, de crecimiento normal de la superficie de la córnea, se empiecen a desplazar y se mueran, y él, es, es, esto, biodegradable, entonces, una vez usted suspende el tratamiento, de este, eh, proteolicano azufrado, que tiene una carga negativa, y atrae las cosas, entonces, suspende la droga, y, ese, eh, paransulfato se va yendo, y ya queda la superficie, para que la sostenga, con los otros medicamentos, porque cuando usted suspende un tratamiento de esto, es cuando un diabético le quita el azúcar, de la insulina, o al hipertenso le quita, le dice, yo lo voy a, a, normalizar, y luego seguirá por vida con su tratamiento, este, el casicol viene así, entonces, yo creo que, pues yo uso lágrimas, no sé, pero yo tenía, yo, aquí está, de la aspirina, de la aspirina, bueno, el hecho, yo, el casicol, son jodidos, y entonces, lo producen, y, no, cuando usted lo, lo descogota, le quita la tapita, no, no, no tiene con que taparlos, entonces, el, laboratorio Sofía, en Colombia, tiene, esta lágrima, que es la grisel, que tiene la tapita, y la tapita, se rompe, y se voltea, estaba pegada, aquí estaba pegada, aquí, se voltea, y tiene la tapita, entonces, yo le regalo a los pacientes, creo que la metí, le doy un frasquito, o dos, aquí está, mírenlo, esta tapita, yo la parto, y ahí quedo partida, ah no, este lo tenía abierto para mí, este, mírenlo, aquí lo parto, le quito la tapita, pongo la gota, y lo volteo por el otro lado, y lo tapo, simplemente le digo, cuide mucho, porque cada, cada cosita de esas, vale, 72 dólares, y ven en frasquito por 5, entonces, eso vale plata, entonces, cuide mucho de las goticas, que inicialmente, se pone dos veces al día, y luego se pone una vez al día, y cuando ya tiene la epitilización, se puede poner cada tercer, cuarto día la gotica, cierto, bueno, entonces, aquí está el casicón, que le decía, este sí lo hemos usado bastante, tenemos, y aquí está el producto, traído de contrabando, el laboratorio usted, porque el INVIMA, no sé, alguien ha hablado hoy, aquí en Argentina también, de, de unos productos, que, que traerlos, lo meten a uno a la cárcel, pero son salvadores, a mucha gente, y entonces, pues, correo de brujas, aquí tiene que haber correo de brujas, se los mandan a uno, y, y, y el paciente, que tiene el primero, normalmente hace sus contactos, y uno le dice, ayúdeme a traer más, entonces, doctor, le traigo, no regalo, pero, aquí le traigo dos cajitas, y, en 15 días le traigo otras dos cajitas, y uno, sin venderlas comercialmente, esto es lo que vale, incluido el IVA, allá en España, mira, yo me las manda por, por correo de brujas, aquí está, cierto, vienen cinco frasquitos, y aquí está todo, bueno, ahora vienen los inmunomoduladores, nosotros utilizamos mucho la ciclosporina, la ciclo, me voy a quitar el saco con el respeto, usted está haciendo calor, la ciclosporina, es una, un inmunomodulador citostático, que se usa para muchas cosas, en los seres humanos, pero, es, eh, diez veces menos, eh, efectiva, que el tacrolimus, y, es tres, cuatro veces más tóxica, que el tacrolimus, entonces, dejamos de usar, las drogas, de que tienen, eh, ciclosporina, y nos pasamos tiempo completo, al tacrolimus, que no lo teníamos, en, lo teníamos en, en cápsulas, pero no lo teníamos en ungüento, ya, eh, 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 euroética, son, producen, eh, productos, de, magistrales, entonces, todo lo que les decimos, todos estos enredos no los producen, y les decimos las consternaciones, el pH, porque a veces, como no, no es de producción industrial, el pH, se lo cambian a uno, y el paciente, llegue, doctor, yo venía muy bien, y ahora con esta gota no resisto, entonces llamé a Carlos Medina, al director, le digo, oiga, Carlos que decía, doctor, el, el, el director médico se equivocó, y le cambió el pH esa vaina, y, bueno, el hecho es que, el tacrolimus es un, es un inhibidor de la calcineurina, inhibidor de la calcineurina, y para qué sirve la calcineurina, es una proteenzima, fofatasa del calcio, dependiente del calcio, y, la calcineurina, activa el crecimiento, y la diferenciación, y la transcripción, de las interleuquinas, y estimula los linfocitos, entonces, si yo le pongo el tacrolimus, e inhibo la calcineurina, inhibo todo esto, entonces, por eso el tacrolimus, es tan buen producto, es, lo usamos, lo usamos, por ejemplo, todo esto es soplado en meralla, porque yo cuando tengo problemas, cojo el teléfono, o yo le digo a los médicos rurales, ¿cuál es el mejor médico que tiene?, apunta el celular de sus profesores, y cuando tenga problemas en el pueblo, coge y marque, doctor, tengo esto, ¿qué hago?, y le dice, mándelo matar, o mándelo, o hágale tal cosa, entonces, viene, y este paciente, de la dermatitis atópica, había pasado por todas partes, entonces, llegó al consultorio, con unas placas, estudiante de medicina, le dije, yo voy a hacer una pruebita con usted, le dicen a uno, profesor, hágame lo que quiera, estoy desesperado, y la mamá también, y van con el papá, y he ido donde el alercólogo, pues, teléfono, España, Oviedo, y yo dije, póngale, póngale, el tacrolimus tomado, esto, aquí, denle una cápsula diaria, que trae un miligramo, y déjelo, 10, 15 días, pídale cuadro hemático, pídale todo eso, empírico, y póngale, se me fue la palabra ahorita, ahorita, un ungüento, que trae un poquito de corticoides, trae un poquito de queratoglítico, y trae un poquito de inflamatorio, eh, bueno, y póngase esa pomadita, embadúrnese esa pomadita, y tome adicionalmente, al tacrolimus, un poquito de antialérgico, para que no se rasque, la mejoría fue impresionante, y de ahí nos hemos enamorado del tacrolimus, que ya tiene, aquí viene en ungüento, bueno, no sé cómo los tengan ustedes aquí, pero, lo tenemos ya en ungüento, y lo tenemos en ungüento con corticoides, porque la última, le mezcle el corticoides, y va de fantasía, porque ustedes saben, que el tacrolimus es más fuerte, que la ciclosporina, pero el tacrolimus con corticoides, de la mitad de la dosis, hace el mismo efecto, o sea, tiene medio tacrolimus, y medio corticoides, es como si fuera tacrolimus puro, entonces, al bajar la dosis, tiene, y ahora, si quiere multiplicar la dosis, póngale los dos completos, que es lo que yo hago en los colirios, cuando estoy muy desesperado, bueno, y el otro producto es, el cerulimus, el cerulimus, que fue, el cerulimus, es un inmunomodular también, que en una isla, en la isla de Pascua, en Chile, encontraron un hongo, una bacteria, estesomisis higroscopicus, y, encontraron que, esa, en esa isla, de Rapa Nui, se llama así, esto, este producto, tenía unas funciones inmunomoduladoras, y lo pusieron, pues ahí debe decir, a Rapa Nui, aquí está, este, y tiene, un efecto, parecido, en inmunomodulación, al tacrolimus, pero, este, no inhibe la calcineurina, sino, actúa, digamos, llega, a la célula, y entra al citosol, al, al plasma de la célula, y en el plasma de la célula, intracelularmente, inhibe el emetor, que es, como, el, el que hace, la traducción, de las señales, para que, eh, la, la, la interleuquinas, y, y los activadores del linfocito, salgan, a, a la circulación, y lo ven de Pfizer, y, y West, también, no sé, tiene que haber aquí, y esta es la forma de la presentación, cómo lo ponemos, y, cuando ya lo tenemos, eh, bastante, lo podemos mezclar con, 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 hay que, la rapamicina, como el, esta, esta no es, eh, aquí puse mal, le metí, le metí, a esta, esto, esto es, para la, la, el, el, el monoclonal, para el monoclonal, aquí, esto quedó mal puesto, no, no lo crean, pase hombre, este, aquí está, como yo lo preparo, este y este, lo mezclan aquí, y se pone, si es muy, muy seria, le meto, con pernisolona, y si es menos fuerte, de aquí le va, porque este, se puede pausar por unos días, pero, empieza, en algunos pacientos, hacer un cross linking, a nivel del trabéculo, y empieza a generar unos glaucomas, que son irreversibles, entonces, póngale esto, y tan pronto control, inmediatamente cambie, y le baja la flormetalona, y después trate, de quitar la meflormetalona, así, bueno, y puede venir, con o sin insulina, bueno, el listegraf, es otro producto, también, que es, es una antagonista, de la integrina, y la integrina, es una glucoproteína, que está, en la superficie, de los linfocitos, la integrina, y esa integrina, es necesaria, para que, ese linfocito, se vaya, al torrente sanguíneo, y llegue, a los tejidos, pero si, el listegraf, bloquea, que, el linfocito, migre a la sangre, y vaya, automáticamente, está actuando, positivamente, fíjense, que todos son herramientas, que ustedes pueden empezar, a manejar, y todas las pueden, esto, lo puede traer, de contrabando también, a mí me lo manda, Víctor Pérez, a Víctor Pérez, le regalan, para que haga ensayos, cantidades, entonces, como le sobra, yo lo llamo Víctor, entonces, ahí me mandó, doce cajitas, y me las trae, Federico Vélez, que es un alumno mío, que trabaja en Duke, y él me las trae, y no se reportan efectos adversos, sigamos, ya casi acabamos, es que esta no, amigo, me pasa ya, y este es el listegraf, viene así, colirio de sidre, listegraf, al 5%, laboratorio Shire, lo produce, y, viene como, para disminuir, la inflamación, de la superficie ocular, aquí está, aplicar, dos veces al día, da mejoría, los dos, tres meses, de estarse lo poniendo, también vienen viales, cierto, todos estos productos, tienen, este, es el neuroestimulador, que tienen aquí abajo ahorita, cierto, se llama, el, 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 estimulador de lágrimas verdaderas, dice, es un neuroestimulador, con tip desechables, esto, esta cajita, esto de aquí, se le quita, y es lo que vale en 30, y cada uno vale 165 dólares después, pero, con, con 50, usted puede funcionar, cinco años, cierto, digamos, diez por año, eh, y, y, cómo actúa, somáticamente, o sea, el estímulo, al meter eso en la nariz, la sal, se descarga la estimulación, produciendo las lágrimas en pacientes con deficiencia, cosa, el estímulo es temporal, y ahorita les voy a decir, que es muy bonito cómo va y cómo viene, porque, entender eso, créanme que a veces es un poquito confuso, el estímulo, no mayor de tres minutos, usted se mete, y usted puede graduar la energía, hay gente, que con, con un poquito de la graduación de la energía, uh, empieza a llorar, y hay otros que tienen que meterle más, cada cual se gradúa la intensidad, y, en el día, no se puede utilizar más de 30 minutos, eso es, lo puede repetir a la, a la hora, más o menos, es lo que dicen, viene la unidad de recargar, el cuerpo, para poner más energía o menos energía, y el, en los chuflis, para meter ahí, en los tips. Bueno, aquí está, cómo es, entonces, se mete, ah, se mete los, aquí está, aquí está, aquí está. Amigo, la película, la película que no actía, aquí está, entonces, le pusieron las cositas, la señorita, se mete eso en la nariz, ahí le subió la energía, se lo pone, aquí dice, hasta tres minutos, y, máximo, en el día, no se puede pasar de eso, digamos. Entonces, ¿qué hace? Cuando lo mete por aquí, por la nariz, estimula, el nervio hemoidal anterior, este, que es la parte externa del, que es la rama oftálmica, el trigémino, se va hasta la sustancia póntica. Aquí está, aquí está, la inervación, ahí sigue caminando, dice, ¿por qué no camina? ¿Qué pasa amigo, que no camina? Bueno, esto estaba animadito, aquí lo tienen arriba, estimulación externa, sale de aquí la estimulación, sensorial, y luego coge la rama, la rama, llega a la rama oftálmica, al trigémino, llega a la, a la protuberancia, de la protuberancia, de la protuberancia, pasa el estímulo, a, el ganglio, al núcleo salivar, y en el núcleo salivar, la parte superior, es salivar, y la parte inferior, es lagrimal, se devuelve, por el séptimo par, llega a coger el nervio petroso, y por el petroso, el petroso mayor, y el petroso menor, aquí se le, la parte parasimpática, viene aquí, que es la estimuladora, de la glándula, mucosa, goble, celito, y el parasimpático, y el simpático, viene por el potroso mayor, que actúa también, de una forma refleja, sobre la parte sensorial, aquí está, cómo se regresa, el estímulo, y cómo llega a estimular, todo eso, bueno, otro producto, es el ácido hialurónico, entrecruzado, se llama Centrex, este producto, es, carboximetil celulosa, que le hicieron, un crosslinking, con, con un producto azufrado, que es un producto, químicamente, es un crosslinking, de tiolado, con radicales, ácido sulfídrico, y entonces, automáticamente, el, el, incrementa, la durabilidad, de la, de la, de la carboximetil celulosa, por ese, radical negativo, a pegarse, y dura, hasta 100 minutos, con una, con una, eh, función, extraordinariamente buena, cierto, esto empezó a utilizarse, en perros, pero, después, este señor, que, yo le creo mucho, a Madame Dury, en cirugía refractiva, también, publicó este artículo, en humanos, para acelerar, el proceso, de epitelialización, de la trans PRK, hay muchas cosas, lentes de contacto, lentes, en, 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 lentes, absorbidos de corticoides, lentes absorbidos de, de, de esta sustancia, entonces, y él hizo el estudio, y encontró realmente, que, que era, absoluta, y aquí están los precios, de los productos, lo, lo, el centro, es la empresa, en Canadá, y los produce, y, esto, es, el resultado, ya, en, 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 el primer estudio, en perros, donde dice, antes del tratamiento, y después del tratamiento, cuando va con una droga, y cuando va con la otra droga, como, con esta, teóricamente, posoperatoriamente, los escores de lubricación, aumentan escores, porque el perro no puede decir, me pasó la molestia, no me procesa, entonces, le miren las lágrimas, le mira la atención, le miran todo eso, cierto, bueno, ese es el ácido bialurónico, este, es otra cosa, que es increíble también, la miel de abeas, ustedes, ustedes han oído muchas veces, seguramente, que una persona del folclor, le dice a un doctor, yo me pongo, abeja melita, no sé cómo la llamen aquí, una miel, me la pongo en el ojo, doctor, y eso arde un poquito, pero uno empieza a lagrimar terriblemente, y yo uso eso, porque es que las gotas lagrimales, son muy caras, evidentemente, evidentemente, esas gotas sirven, para estimular la producción lagrimal, y adicionalmente, mire esto, que también encontramos, tiene una osmolaridad altísima, y cuando ustedes tengan cornas, con descompensadas, o con mucho edema, que le ponen solución salina hipertónica, y no le genera, métanle una gota de esto, y verá que esto, le saca hasta la madre, a la córnea. Aquí estoy yo, ay Dios, aquí estoy yo, en Colombia la producen, está aprobada por el INVIMA, y esta es la abejita, aquí estoy yo poniéndome la gota, aquí mire lo que dice aquí, saca las lágrimas a montón, arde muchísimo, por 15 segundos, entonces, me pongo una gota anestésica, y la tolero, y la agrimeo perfecto, ahora, que pasa, es bueno, para la superficie, usar tanto tópico, pues, si pero, doctor, estoy desesperado, póngase una, uy doctor, eso es fantástico, y entonces, a la otra le dice, intente ponérselo sin, sin la anestesia, doctor, arde mucho doctor, pero después quedó muy bien, y dice, bueno, usted es mujer, y tiene que tener sentido, la tolerancia, acepte, la vitamina C, la utilizamos muchísimo, porque, en superficie ocular, el herpes, es la primera causa, de alteración de la superficie, y cuando tenemos, un tratamiento del herpes, damos el tratamiento completo, y le ponemos vitamina C, un gramo por la mañana, y un gramo por la tarde, por lo menos, por tres meses, ayuda, a los antivirales, a disminuir, el riesgo de recurrencia, y por sí, la severidad, de la queratitis neurotrópica, entonces, eso está, todo, tiene su, su, su fundamento, bibliográfico, para no creer, que les estoy inventando, la vitamina B12, también, la vitamina B12, ustedes, la han oído mucho, la ascovalamina, la deficiencia, su, su, su deficiencia, está relacionada, con el dolor neuropático, y con el sindrome de ojo seco, no sé, si ustedes, hayan tenido, veces, pacientes, es un dolor ahí, que tengo, inespecífico, usted le manda a medir, le manda a medir, los niveles, de vitamina B12, y si, el nivel, estos son los niveles normales, están en estas condiciones, usted le dice, póngase la vitamina B12, tómesela, y el paciente le dice, doctor, sabe que ha mejorado mucho, dolores inespecíficos, que a veces, usted no tiene herramientas, y por lo menos, en la capacidad, que usted le transmita la energía, es decir, con esto se va a mejorar, llega y dice, no sé, pero cuando usted me dijo, yo me he mejorado, ¿cierto? Bueno, y finalmente, la vitamina D, que actúa como antiinflamatorio, y ayuda a bloquear también, las citoquinas, y las metaloproteinazas, y de esa manera, esto, a través de la piel, cuando, corta la inflamación, y usted, ¿cómo la consigue? ¿Asoleándose? ¿Dieta? ¿O suplementos? Yo creo que eso era todo lo que tenía, yo personalmente pienso, que no les voy a avisar, porque ya nos pasamos, yo tenía otras charlitas, les iba a contar de miopía, lo que estamos haciendo, si ustedes están muy cansados, yo paro aquí, no tengo, los que quieran, se pueden quedar, pásenme la otra, sí, voy a pasar a la velocidad del rayo, porque me interesan, son las dos diapositivas, y que apunten, en la, el web, para que bajen el protocolo, para tratar la miopía. Esta es, esta fue mi tesis doctoral, revisamos 2.136 publicaciones de miopía, de las cuales, cumpliendo los objetivos, que nosotros teníamos, salieron como 217, de las 217, encontramos, que la miopía, definitivamente, tiene una alta prevalencia, viene un incremento, impactante, en la medida de la industrialización, y la, la mejora de la educación, eh, y, ese, ese problema de la miopía, impacta laboralmente, la calidad de vida, las patologías oculares, desprendimientos de retina, y todo eso, y, es un gasto sanitario importante, y, en Colombia, no teníamos información, aplicamos, eh, a, colciencias, que es, el, 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 instituto, de investigación americano, en Colombia, y ellos les dan plata a uno, entonces, hicimos el estudio, y, encontramos, aquí es, datos bibliográficos, todo, que, del 2000, al 2050, la miopía, alta, y la miopía, bajita, va, exponencialmente, en una tendencia, en el mundo, crecimiento, especialmente, en los países asiáticos, y, para el 2050, más del 60% de la población, será miope, si no se hace algo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En la revisión, estudiamos factores genéticos, factores epigenéticos, los factores genéticos, para saltarme la otra diapositiva, están ligados, tenemos, hay cerca de 40, 40, 40, genes, que, en algún fragmento, tienen, locus, eh, con características, de transmisión, de miopía, no es uno solo, son como 40, y, que está ligado también, a la relación, de, de, padres, miopes, los dos, y, los, los ambientales, esto, que son educativo, urbanismo, y, actividad al aire libre, están, eh, probados, que son, epígenes, es decir, epígenes, que van más allá del aspecto genético, es decir, usted puede tener, usted puede tener, una tendencia a ser diabético, pero si toda la vida se cuida, hace ejercicio, no usa el azúcar, esto, eh, entonces, le va bien, pero, si hay alguien que puye esas histonas, y le dicen al germen, que está metido allá, en el gene, maestro, despiértese, se despierta, y activa la diabetes, es más o menos el, bueno, entonces, aquí ya vimos los factores genéticos, y hay algunos factores ambientales, que están definitivamente probados, y probados, por ejemplo, en China, hay áreas, que tienen una miopía muy alta, y hay otras zonas, que tienen miopía muy baja, y lo relacionan, con la alimentación, y pega un poquito, lo relacionan con la educación, y pegan un poquito, luego hay algo, que todavía no se sabe, cierto, y los hijos inmigrantes de la India, por ejemplo, se fueron para Singapur, y de una vez, se aumentó la miopía, ¿por qué?, porque Singapur, es uno de los países, más desarrollados, en este momento, esto, por ejemplo, que es muy interesante, el uno, resultó, un genio, para estudiar, y el otro, se puso, cuarceros, que son, mellizos, gemelos, homocigotes, y este, el que hace actividad física, y todo lo que, no le desarrolló la miopía, la cistona, no apoyaron allá, y a este, que, se puso a leer, fue un nerd, bueno, le voy a dar la vida, espía y todo lo que quiera poner usted, se volvió miopía, entonces, siendo gemelos, cierto, luego, aparte de la genética, también está la epigenética, y esto también es otro factor, lugares, esto lo relacionan, con el alfabetismo, muy poquita miopía, va subiendo en la India, la India tiene zonas, en donde, hay una miseria, pero otras zonas, que son, todo lo que Silicon Valley, nació de allá, en 16, y en los países europeos, llega hasta el 70% de la miopía, también se relacionó mucho, con el estudio, y estos rabinos, que les obligan, a intensamente estudiar, ortodoxos, hasta 16 horas al día, todos se vuelven miopes, todos se vuelven miopes. Bueno, en la educación, ustedes cogen, el que hizo, el analfabeta, tiene 5.5, el que terminó primaria, 25, el que terminó secundaria, 30, y el que hizo estudios superiores, llegan hasta el 45%, aquí es educación superior, no más. Esto, es otra cosa importante, que, cuando usted lee la acomodación, esto, actúa, estimulando la miopía, eso no es cierto, porque, en los pollos, en los pollos, la tropina, no bloquea la acomodación, porque, eh, tiene receptores muscarínicos, en el cuerpo, y ahí no actúa la tropina, y, si usted, eh, le pone, eh, a estos, miopíos, la tropina, les bloquea la, sin bloquear la acomodación, le bloquea el progreso de la miopía, entonces, la tropina no funciona, a nivel de la acomodación, y ya lo dijo McBride, actúa, la miopía, actúa, a nivel de la esclera posterior, ustedes han visto que, en los miopes, el ojo, de para atrás, es lo que crece, ¿por qué?, porque el tejido escleral, el colágeno, el tejido escleral, las fibras son más delgadas, y las fibras son menos resistentes, ¿cierto?, entonces, por eso, se hacen las sectasias posteriores, sigamos, a ver, esto, ah, bueno, esto, ah, entonces, aquí es un resumen, hicimos dos estudios, que fue lo que nos pagaron, uno en Bucaramanga, que es la ciudad donde yo vivo, que es netamente urbano, y otro, en el país, que es un estudio urbano y rural, y encontramos, obviamente, un diferencial, la miopía, en Bucaramanga, de 8 a 17 años, era el 11.2%, aquí, la tendencia que tiene, que eso no vale la pena, esto se publicó, en el país, trabajamos varios departamentos, una muestra, estadísticamente significativa, de 1.400 pacientes, donde dio la muestra, fuimos de esto, y encontramos que la tendencia, era menor, ¿por qué?, porque aquí, entró lo rural y lo urbano, y esto también, y cómo va, sigue creciendo, esto también lo publicamos, vamos más rápido, es que sí está, ah, entonces, ¿qué pasó?, entonces, llegamos, nosotros empezamos a trabajar hipotensores, cuando empezamos la refractiva, y los pacientes, esto, quedaban hipocorregidos, entonces, para bajar la presión, para que la córnea no se presionara, esto, le dábamos hipotensores, y funcionaba, como en un 20%, de bajar la presión, y trancar la hemopía, pero no funcionaba, entonces, después, nos metimos, un poquito, del estudio, de la, que hicimos, para la tesis, y encontramos, que hay un estudio, muy grande, que se llama, el átom 1, y el átom 2, donde utilizaban atropina, al 1%, y encontraron, que al que le ponían la atropina, la progresión de la hemopía, progresaba, pero no progresaba tanto, digamos, un 25%, se progresaba, y un 75%, no, con respecto, al que no le ponían atropina, entonces, nosotros, ah, y después hicieron, el estudio del átom 2, en donde bajaron, las concentraciones, de la atropina, y encontraron, que, donde menos progresaba, era con la atropina, al 1%, por ahí debe decir, en alguna parte, al 1%, y donde más progresaba, fue donde no le hicieron nada, pero, cuando, con esta, cuando se suspone, esta, antes de los 18 años, se dispara la hemopía, en cambio, cuando se suspende, la del 0,02%, empieza a subir, pero no se dispara tanto, pero, proporcionalmente, en final, se dispara lo mismo, de este, que estaba completamente, controlada arriba, que este, también sube lentamente, hasta arriba, entonces, nosotros, lo que hicimos, fue, agregarle a la atropina, en un estudio, de 256 niños, le, le, le pusimos, un medicamento, que allá, se llama, critantec, que tiene 3, 3 medicamentos, la borsolamida, y lo ponemos, cada 12 horas, y le ponemos la atropina, semanal, semanal, y, le ponemos gafas, progresivas, porque, no, no porque, para bloquear la acomodación, que la atropina, en los hombres, y bloquea la acomodación, y si usted no le pone la gafa, multifocal, el chino, no se hace el tratamiento, entonces, hay que poner las gafas, pero no porque, la acomodación, seamos conscientes de que es, y se les pusieron, y encontramos esto, miren ustedes, con el triconjugado, los hipotensores, van la atropina, tenían más o menos, un 75, 80 por ciento, que controlaba, con esto, el día, empezamos a poner la droga, y a los cuatro meses, se hace, la base del estudio, es el día cero, y encontramos, que al año, que a los dos años, y que a los tres años, la progresión fue ninguna, inclusive a veces, baja la miopía, porque, al hacer, la cicloplejia, la miopía, mejora media, doctrina, un cuarto de miopía, el paciente dijo, doctor, me bajaron, inclusive las gafas, eso no lo explica, que eso no es verdad, y aquí, lo que quiero mostrarles, que la atropina, logró controlar, en nuestros casos, lo negativo, es la dilatación pupilar, que uno lo magena, lo maneja bien con, y aquí tienen, el protocolo, yo les pido, esto no lo voy a explicar, aquí, tómenles la foto, miopía, wmiopia, virgiliogalvis.com, y aquí, está el protocolo, cómo se maneja la miopía, en pacientes, de esta edad, cuando aparece de nuevo, cuando viene, a los controles nuestros, cuando progresa más, si hay antecedentes, con papás, o sin papás, cuando, al control, seis meses, progresa, no progresa, lo dejamos igual, si progresa, papá o sin papá, miope, y aquí, está el tratamiento, atropina, siempre acompañada, del tricón jugado, y aquí, nos faltó, la brinzolamida, ah no, 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 aquí no, porque es de cinco, a siete años, y a los chinos chiquitos, no le ponemos brinzolamida, pero si las gafas multipocales, y, aquí viene, ah, aquí viene ya, de siete a ocho, los mismos cuadros, la brinzolamida, pero aquí, sí aparece la brinzolamida, y ya también viene con las gafitas, esto lo pueden ver aquí, en esto lo encuentran, para que no, no, porque ese cuadro, se saca un dolor de cabeza, y me quedo aquí, y finalmente, está aquí, dos años de estabilidad, y mayor de 18 años, entonces, el ojo dominante, sigue igual, y al no dominante, le empezamos a bajar, queda quieto, bajamos aquí, y aquí le bajamos más, queda quieto, le bajamos a los dos, se suspende, y luego le ofrecemos cirugía, más o menos, a los 20 años, cuando operamos los pacientes de LASIC, y hay progresión después, que a veces, porque hace un poquito de ectasia, porque hace, porque se le fue la mano a uno, entonces, damos el mismo tratamiento, y cuando hay ectasia, le hacemos el cross linking, y si no hay ectasia, ya hay una proyección axila, es decir, en uno, es que hizo ectasia, y en el otro, es que siguió creciendo la miopía, entonces, en eso le damos el tratamiento, y eso es todo, y la otra de Artisano, si se la dejo para otro día, que es, pero el resumo, nosotros hace 20 años, venimos poniendo lente Artisano, los resultados son muy buenos, y en la cohorte que hicimos a 5 años, la pérdida en hotel era del 1.1%, de los 5 años a los 12 años, la pérdida se subió al 2.2%, y la pérdida aceptada es 0.6%, máximo dos desviaciones estándares, 1.6%, y nosotros estamos en 2.2%, entonces, a la final, llegamos a que definitivamente, el lente Artisano, después de los 5 o 6 años, empieza a perder más población endotelial, de la normal. Entonces, ¿qué hicimos en las publicaciones? Primero, pegarnos a los protocolos de Estados Unidos y franceses, que dice, ¿cuándo se ven sacar los ojos? Los lentes. Y entonces, ahí le dicen, los lentes, y la diferencia es grande. Entonces, ahí le dicen, pero lo más importante, es que, al final hicimos un estudio multivariado, de todos los factores, de crecimiento, de miopía, de córnea, de todo, de cámara anterior, y no encontramos un factor, que realmente nos dé la explicación de impacto. Y encontramos que Noit, el holandés, de Maastricht, lo que pasa fue que se pasó al lente Star, y al pasarse al lente Star, empezó a sacar todo lo malo que tiene el otro, para ganar puntos. Nosotros, vamos a seguir poniendo los lentes Artisano, porque ahí tengo pacientes que muestro de 15, 16 años, simplemente lo que hicimos fue apretar, los indicadores para poner el lente, entonces, cámaras más grandes, edad mayor, 23, 24, poníamos en 18, cámaras de 3, 3.2, población endotelial de 2.800 a 3.000, no en 2.000, como decían los anteriores del doctor John Wors, en Groningham, que fue como yo aprendí. Y, en este momento, decirles que quienes están poniendo el lente, y apreten los parómetros, pueden seguir los poniendo. Eso era todo. Muchas gracias. Aplausos. Bueno. Aplausos.